Cuando me ausente para siempre de este mundo, al alejarme de mis seres más queridos, solo un deseo al Dios supremo yo le pido, un imposible, pero sé que es tan profundo. Que hace rica de que de un árbol me lo entera, para que en días calurosos preveranos, bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una pota que luz y que no quiera, que en la oscurice con la ronda me cerca, y los que se aman, contiendo una promesa, el rey de su nombre, cual es el hombre de certeza, aunque me duela, con cuchillos me tallará, y cuando troce en mi madera un carpintero, que en vez de muebles se dedique a ser guitarra, para estar junto a mis amigos en la farra, con acordeones y huracán que amanecero. El viejo patio que da el callejón, la galería, el aljime, el rosal, la pajarera, la maca, el malbón, me llevan siempre en el recuerdo a mi pago y pumán, veo a mi tata contento y feliz, pintando a luchar la inventa a matear, mientras mi mamá me refragina, secando a sus santas manos en el recantar, mientras mi mamá me refragina, secando a sus santas manos en el recantar, que el tiempo feliz es de la niñez, pero yo no sé para qué pasará, toda la vida y Dios que dan ganas llorar de solo pensar que no volverá, mi hija casita del pago y pumán, porque eso es parte de mi vida, te quiero cantar. Una casita piso de tierra, techo de chapa, mucha madera, un algarrojo, los quebrachales, un talabiejo y un viejo salocé, tierra mojada, una carreta, diez perros criollos y una agomera, lo que le nombró, tengo mi padre, donde el destino fue Buenos Aires. Villa Ana, yo te canto como hijo de un señor que me contó cuanto te hizo, Hoy soy yo quien debe decirte en la cara Gracias por darle la vida a mi viejito Vivió su vida contando historias De los lugares que en su memoria Las tiendas estaban como los montes Puentes y arroyos, aves y flores Siempre decían que volvería a villana Tierra que un día fue madre y cuna de mis historias Por ese canto en su memoria Villana, yo te canto como hijo De un señor que me contó cuanto te quiso Hoy soy yo quien debe decirte en la cara Gracias por darle la vida a mi viejito Villana, yo te canto como hijo De un señor que me contó cuanto te quiso Hoy soy yo quien debe decirte en la cara Gracias por darle la vida a mi viejito El viejo río Bosquí Fue testigo quieto de un desengaño Que un guitarrero cantor Sufrirá en el arenal cuando se escondía el sol Cuentan paisanos de allá Que un amanecer en la cara Que un amanecer escuchó su canto Era un amanecer en la cara Era un amanecer en la cara Si vuelve me encontrarás en la olla del cojín Con mi guitarra cantora Y en mi labio sentirás Que aún perdura el amor que me dejaste al partir Para que sepan todos Para que sepan todos a quien tú perteneces Con sangre de mis venas Te bajaré a frente Para que te respeten Aún con la mirada Y sepan que tú eres Mi propiedad privada Que no se atreva nadie A mirarte con ansias Y que conservan todos Respetable distancia Porque mi pobre alma Se retuerce de ceros Yo no quiero que nadie Respire de tu aliento Porque siendo tu dueño Ya no importaba nada Que la tesoro mía Mi propiedad privada Despierta ya mi mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma Tan profunda Que me hace tanto bien Mi sueño Entre tus brazos Mi boca me duele que quiero Siente mi corazón Que el juego de tu amor No lo dejes así No lo dejes así Y la mirada es tu amor Y a mí Tiene la magia Desearme que me sienta vivo Si supieras de verdad Que tú eres fiel de tu amor Y que toda esta distancia Se hagan al fin De a mí como mejor Si supieras de verdad Cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia Se hagan al fin De a mí como mejor Que tú eres fiel de tu amor Quería recordar Solo un momento El sentimiento a veces le hace bien al corazón, sabes que entre tú y yo ya no hay misterios, el tiempo lentamente me enseñó, te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar. Sabes, nomás te di toda mi vida y yo que te escribía fábulas de amor, te amé por sobreviste los inviernos con el último aliento de mi voz, te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar. Y te amaré, por más que el tiempo venga de suja tu piel, pareces aretito entre mis manos, me vas dejando solo yo, me muero de amor, te quiero, quería recordar, nunca te voy a olvidar. Amanecer junto a tu amor es como la puerta del sol y tu mirar me da calor y así comienzo a respirar. Y tu mirar me da calor y así resisto un día más. Y tu mirar me da calor y así comienzo a respirar. Y tu mirar me da calor y así comienzo a respirar. Y tu mirar me da calor y así comienzo a respirar. Y tu mirar me da calor y así comienzo a respirar. Y tu mirar me da calor y así comienzo a respirar. Y tu mirar me da calor y así comienzo a respirar. Y tu mirar me da calor y así comienzo a respirar. Y tu mirar me da calor y así comienzo a respirar. Si un día la vida me premiará Con verte solo en la vengana Si tienes tiempo podré cantar Diez mil canciones para vos Si tienes tiempo podré cantar Si lloro sabes perdonar Si muero antes a mi cajón Las escrituras llamaré Que un coro de ángeles te cantará Si estés extrañándome Un coro de interés te contará Que estaré lleno de ángeles Recuerda bien el tiempo ayer Que éramos rodas contra el mar Nada ni nadie podrá borrar Lo que vivimos una vez Y mi guitarra donde estoy corta Que hoy te amo mucho más que ayer Y mi guitarra donde estoy corta Que hoy te amo mucho más que ayer Que hoy te amo mucho más que ayer Que hoy te amo mucho más Una casita Una casita Piso de tierra Techo de chapa Techo de chapa Mucha madera Un algarrobo Los quebrachales Un paladijo Un paladijo Y un viejo sauce Tierra mojada Tierra mojada Una carreta Diez perros Diez perros Criollos Y una gomera Lo que les nombró Dejó mi padre Cuando el destino Fue Buenos Aires Villana yo te canto como hijo De un señor que me contó cuánto te quiso Hoy soy yo quien debe decirte la cara Gracias por darle la vida a mi viejito Vivió su vida contando historias De los lugares que en su memoria La tienda estaban como los montes Puente y arroyos, aves y flores Siempre decía que volvería A Villana, tierra que un día Fue madre y cuna de mis historias Por eso hoy canto en su memoria Villana yo te canto como hijo De un señor que me contó cuánto te quiso Hoy soy yo quien debe decirte la cara Gracias por darle la vida a mi viejito Villana yo te canto como hijo De un señor que me contó cuánto te quiso Hoy soy yo quien debe decirte la cara Gracias por darle la vida a mi viejito Andando por los vagos donde mi padre ha nacido Nostalgias y recuerdos reviven en mi Historias que me laten dentro de mi corazón Lágrimas que caen al recordar su olor La quebracho colorado en callecitas soleadas Que reflejan sentimientos profundos de mi niñez Y la placita tan linda donde mi padre jugaba Y esa hermosa escuela al frente donde aprendió a leer Recorriendo ese pueblo me siento diferente Su paisaje y su gente me hacen volver allí Y esas ruinas que tienen la nostalgia presente Aún están en mi mente Desde el día en que nací Recorriendo ese pueblo Me siento villanero Con orgullo y espero Poder seguir así Transitando sus calles Sea verano o invierno Villana es el pueblo Donde quiero morir Andando por los vagos donde mi padre ha nacido Nostalgias y recuerdos reviven en mi Historias que me laten dentro de mi corazón Lágrimas que caen al recordar su olor La quebracho colorado en callecitas soleadas Que reflejan sentimientos profundos de mi niñez Y la placita tan linda donde mi padre jugaba Y esa hermosa escuela al frente donde aprendió a leer Recorriendo ese pueblo Recorriendo ese pueblo me siento diferente Su paisaje y su gente me hacen volver allí Y esas ruinas que tienen la nostalgia presente Aún están en mi mente desde el día en que nací Recorriendo ese pueblo Me siento villanero Con orgullo y espero Poder seguir así Transitando sus calles Sea verano o invierno Villana es el pueblo Donde quiero morir Villana es el pueblo Donde quiero morir Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender Luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar Yo mucho que te quiero Cuando llega el día en la llave Cuando llega el día en la llave De aquí en la llave Déjame soñar algo Sé que esto no es cierto Porque no es cierto Apenas un instante Vivir de sueños Es lo verdadero Dulce Paloma de mi alma Sueños que se hizo realidad Mía por siempre y solo mía El día y el día Mía por siempre y solo mía El día y el día Son tantos recuerdos que llevo conmigo Esas bellas tardes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras miradas No hay amor más grande que el que yo te he dado Hay hombre que te ame Como yo te he amado No soy tan tuyo como tú eres mía Pues ni la muerte habrá de separarnos Dulce Paloma de mi alma Sueños que se hizo realidad Mía por siempre y solo mía Feliz día y amida Mía por siempre y solo mía Feliz día y amida Nadie me habla de ti Si de mal no te extraño No quisiera olvidarte Aunque pasen mis años ¿Qué será de ti? ¿Y por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¿Cuándo quisieras saber si es que aún me arreglará? Si has preguntado por mí Si te duele mi ausencia ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Y en tu corazón? ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Has conseguido tu vida? ¿Y en tu remiación? ¿Qué es? Quiero saber que puedo de ti, desde que no estás aquí ya no puedo encontrar el nuevo sentido de la libertad, sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber que puedo de ti, desde que no estás aquí solo me habita el dolor, se me va la vida sin saber de ti, amor. Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño, aún no quisiera olvidarte aunque pasen mis años. ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? Cuando quisieras saber si es que aún me arreglará, si has preguntado por mí, si te aduevo en mi ausencia. ¿Qué ha cambiado de ti? En tu corazón, he conseguido tu vida, le pierde mi amor. Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar el nuevo sentido de la libertad, sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber que puedo de ti, desde que no estás aquí ya no puedo encontrar el nuevo sentido de la libertad, sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber que puedo de ti, desde que no estás aquí solo me habita el dolor, se me va la vida sin saber. Quiero saber de ti, saber de ti, amor. Quiero saber que puedo de ti, desde que no estás aquí solo me habita el dolor, se me va la vida sin saber. Quiero saber que puedo de ti, desde que no estás aquí solo me habita el dolor, se me va la vida sin saber. Quiero saber que puedo de ti, desde que no estás aquí solo me habita el dolor, se me va la vida sin saber. Quiero saber que puedo de ti, desde que no estás aquí solo me habita el dolor, se me va la vida sin saber. Quiero saber que puedo de ti, desde que no estás aquí solo me habita el dolor, se me va la vida sin saber. Quiero saber que puedo de ti, desde que no estás aquí solo me habita el dolor, se me va la vida sin saber. Quiero saber que puedo de ti, desde que no estás aquí solo me habita el dolor, se me va la vida sin saber. Quiero saber que puedo de ti, desde que no estás aquí solo me habita el dolor, se me va la vida sin saber. Amar, amar las cosas y la gente Amar, dejar el sol sin esconderse Amar, como ama el niño, sus juguetes Amar, como ama el pájaro, su niño Amar, amar la flor y amar el trigo Y tú, quita los frescos de rocío No puedo vivir sin amar a mano Amar, como te amé y me has amado Amar, amar sin que sea pecado Amar, 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 amar amando Amar, amar no